hola hola bueno aquí estamos ya que mi amor mire mami vamos a destapar su sillita bueno vamos a estar armando la silla y Gina la va a estar estrenando la va a usar si la quiere usar ya a ver si no me sale un ojo de la cara armandola porque se ve que esta dificil si este si esa me imagino que trae mas cositas verdad? si o tal vez solo es plegable yo no vi bien como esta la la situacion bueno ahorita la va a armar a Alessandra a ver ahi vamos a grabar un patito ahi donde la estoy armando y cuando ya esté terminadita que mi amor esta aburrida no ha dormido bien ya tiene sueño se va a dormir y la vamos a armar y bueno aqui y tenemos la caja la silla mas que todo ajaja la caja y la silla de la silla de la silla y esto fue la lo de la funda ah el diseño ahi esta bien ese es el diseño de la colchita de atras donde esta el nene ese ajaja eso es esto lo voy a sacar yo lo voy a sacar y Alessandra lo va a armar tenes esto y lo abres solo lo cuidas y ahi esta hay otro ahi si solo te falta el otro lado y ya estuvo y la bebe se duño ahi esta es que andando aburridita ya tenia sueño la fea a darle de de comer y se se dormio se quedo dormida alla en su esponita mientras nosotras vamos a armar su sillita ya cuando despierte ya va a estar su sillita si esta a ver yo la saco ah no porque esta lo mejor si ay ay cuanto tiempo nos vamos a llevar yo creo que solo es de doblarla esa es la mesita esta bonita que tiene para poner su vasita eh esta bien bonita si si esta bonita me gusta si este diseño me gusto mas si si esta mas bonito de ese a ver ahora me toca a mi a ver como la como la armo sacate de la otra parte y aqui esta lo de las patas mmm cuidado no hagas mucha bullesa a reventar la bebe si aqui esta el el manual el manual que casi nadie los lee pero yo si los voy a leer instruccion manual igual que la silla trae todo trae sus pasos para que la entendamos bien si bueno entonces ahorita la va a armar alguien fondo me va a costar pero a ver como lo hacemos bueno ahi esta Alessandro no se ni como es esto creo que solo es de jalarlo aqui solo la enderece asi ve por lo que veo hay que ponerle despues a las patas no se como no eso viene junto no se esta aline ahi trae el seguro verdad ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta Me imagino No, no trae No, no trae el primero Entra Ahí está Ya casi, ya casi ¿Ese se pone ahí? Esto se lo se pone aquí ¿Ve? Sí Eso lo va pegadito Eso lo va puesto No puedo hablar bien Ahí está, ya Ya, hoy sí, dale vuelta No, más fácil, ¿verdad? No, más fácil que la mecedura Aquí va bien la perfecta Ajá Y la mesa Yo creo que solo se metía aquí Ajá Sí Ahí está Ahí está No tiene así como, digamos, cambios Para apretarla más Hacerla más para adentro, más para afuera Bien, tiene sus dientecitos Ah Hacerla para afuera Y más apretada Aquí está todo Hasta adentro Ajá Ay, qué bonita Ay, chiquitilla Cómo se va a ver ahí No va a poder Miren, qué bonita quedó Qué bonita Esta no la falté bien Ahí está Está bien bonita Ahí está Y esa es unisex, ¿verdad? Sí Está bonita Ay, miren, tiene bonitos Para el crecimiento, ¿verdad? Me imagino que sí Cuando ya están grandecitos Se sube Para que le quede bien En los hombros Sí Tienes que mirar insegura Sí Y se apreta Esta vez se va apretando Ah ¿Y cómo se abre esto? ¿Por dentro o se jalará algo? ¿O solo así se mete? No No Se abre, ¿verdad? Sí Bueno, por fin le encontró a Alessandro Ya le encontré Se apacha, ¿ve? Se apacha Tan fácil que está Solo te hace la presión a este Aquí miro otro Como, ¿cómo se llama? Pero no sé Es para agarrarla así Eso Me imagino que es Solo para agarrarla Sí, te pongo así Solo para jalarla para arriba Y moverla Porque se recuesta también, ¿verdad? Ajá, se recuesta Que tiene para recostar Pero en un momento Así está bien Ah, tan fácil Solo te levanta el botón De aquí atrás, ¿ve? Está fácilísimo Bueno, ahí está Entonces, cuando se despierte la bebé La vamos a poner ahí en su sillita Para que refaccione Como con su pete Ajá, ahí van a ver ustedes Como Sí, si le gusta la bebé Ajá Sí, ya te respeto esta mujercita ¿Con qué risita? Mire, mami Lo bueno es que ella nunca se levanta llorando, ¿verdad? No Aunque haya dormido poquito Sí, ella siempre se levanta Sonriendo ¿Verdad, Chino? Feliz, feliz, feliz Hola, diga Bueno, entonces la vamos a poner en una sillita Pero aquí me imagino que está muy pegada, ¿verdad? Sí Si quieres lo... ¿Cómo le haces? Es de los dos lados Ajá, de los dos lados Ajá Ah, bueno, entonces... Te voy a ayudar ahorita La vas a... Ajá, la vas a jalar Ajá Y la voy a sentar Y después la vamos a ajustar a ella Bueno Y miren cómo está allí Ya está lista ¿Cómo le queda? Ahí Esa que se saca su bracita Más apretada Sí, el último, diga así Ahí está Ahí quedó en el último Y ahí quedó llena Ahí está, mira, seguro Su sillita Hola, mami Hola Ahorita viene su refacción, mi amorcito Mira, ahí va a refaccionar Y también ahí va a almorzar Ve cómo se queda bien Me gusta, ¿verdad? Sí Bueno, ahorita no le voy a pasar un juguetito Porque va a refaccionar Y ella se distrae mucho con sus juguetes Cuando le doy comidita Sí Y por eso mejor no le damos juguetes Cuando ella come Ahorita le voy Le vamos a poner Su babero Su babero Venga Primero se lo hubiéramos puesto No, porque me hubiera agarrado Con el seguro de Que le pusimos de la silla Y ya, miren Y ahí va Su Agárralo Agárralo Va a ser hermosa Pero yo miraba que muy chiquitita Lo de ahí del respaldo Se mira muy bajito, ¿verdad? Sí, le queda como el cuello Y así como ella se tira de un solo Y todo eso Se puede lastimar Ajá Y ella se mira cómodo Sí, es suave Sí, es suave ¿Le gusta? Por eso amor Este nos trajimos Que sí está bonita Está bonita Está muy bonita Ajá ¿Le gusta mami? ¿Le gusta? Porque a ella le gusta estar sentada No, andala Sentada No sé en el sillón Ahí la poníamos Pero ella tiene su sofá personal Ella Acaba la hora Así solo en su silla Va a refaccionar Y va a almorzar Para que se vaya acostumbrando A comer allí ¿Mami? Hola, mi amor Hola ¿Estás rico? Miren qué gran aruñón Carga la frente ¿Cómo se hace? No sé por qué Tiene las uñas así cortitas Yo se las corto Este Cada poco Porque Cómo le crecen de rápido Y a mí también Me tiene toda aruñada Como me pellizca Me muerde Se ríe Se ríe Como que sabe lo que hace Cuando me Me mastica Le digo Gina, suélteme Le digo Y risa Le da Y no suelta Y no me suelta Pero me hace sufrir Como que sabe lo que hace Ajá Es tremenda Es tremenda Pero Pero así La quiero ¿Verdad Mami? Así queda Mi chiquitilla Miren Solo se despierta A comer Sí Come bastante Bueno Entonces aquí Los vamos a dejar Con este video Y miren Si le quedó Muy bonita Muy bonita Su silla Y ve Y ve Como se le queda Viendo Alessandro Ojalá le guste Ah Me imagino Sí Mira como está ahí Porque si no le gustara Estuviera llorando Que la cargara uno Pero ahí está Ahí está Como si le gusta estar en el sofá También comiendo Ajá Le gusta estar sentada Bueno Entonces aquí Los vamos a dejar Con este video Espero que les guste Y muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos En un próximo Adiós Adiós Diga mami Adiós Adiós Adiós